Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de El Rincón del Escritor. Les habla Jairo Morales, su presentador, y pues tenemos una nueva portada de podcast que ya se deben dar cuenta en Spotify y Apple Podcasts, y también en YouTube, también lo hemos cambiado ahí. Y pues está genial, realmente gracias a todos por estar viendo este podcast, por estar siguiendo el podcast desde el 2019. Nunca pensamos que llegaríamos más allá del episodio 100, pero aquí estamos, se siente bien, todo fascinante, realmente, otra vez, gracias. Entonces, vamos a empezar esta nueva temporada con entrevistas, realmente, porque justo ha empalmado con la Feria Internacional del Libro de Lima 2024, como ya lo saben, los que me siguen en Instagram deben saber de que he estado como loco viendo muchas cosas de esto, y ha estado fascinante. Algo muy puntual es de que nos permitieron tener acceso a algunos autores y autoras que han estado aquí presentes en esta Feria Internacional, y pues ha estado fascinante. Los siguientes episodios que van a escuchar próximamente, en las siguientes semanas, van a ser entrevistas que vamos a tener con autores y autoras. Pero bueno, empezamos entonces esta primera temporada hablando con una autora coreana, peruana, que se llama Kim So Won, y ella ha publicado una novela, actualmente está disponible con Speedwagon, una editorial independiente aquí en Perú, lo pueden encontrar, pero vamos a hablar mucho más de eso. Debo mencionar de que este episodio en particular no tiene un video en sí conversando con la autora, debido a que la misma autora me pidió que solamente sea la entrevista a través de audio. Así que si estás viendo esto en YouTube, no te preocupes, hay una claqueta de audio, simplemente déjalo como fondo para que lo escuches si estás en tu trabajo, estudiando o lo que fuese. Obviamente también tengo que mencionar de que estamos en Spotify y Apple Podcast, recuerda seguirnos, darle estrellitas al podcast para que también llegue a muchas más personas. Y sin nada más que añadir, comencemos este episodio de la nueva temporada de El Rincón del Escritor. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña la escritora Kim So Won. Vamos a estar hablando ahora de sus libros, de su método de escritura, un poco de su vida, de lo que ella nos desea contar. Así que nuevamente, bienvenida aquí al podcast. So Won, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo todo bien, ¿y tú? Todo bien, tranquilos acá. Cuéntanos un poco más sobre ti, para empezar, tus redes sociales, que éste es compartir para nuestros oyentes aquí en el podcast. Claro, mi Instagram es So Won Kim Official, la F tipo, son dos Fs. Y mi TikTok es So Won Kim con doble M al final. Perfecto. De todos modos, yo voy a estar poniendo los links del perfil en la caja de descripciones. Empecemos conversando con respecto a tu viaje como escritora. Esto es para las personas que nos escuchan y no te conocen por el momento. ¿Puedes hacernos una introducción con respecto a quién eres tú como escritora, por favor? Sí, claro. Bueno, yo empecé a escribir de manera como hobby en primaria a los más o menos 10 años. Y así pues yo empezaba a escribir cuentos, a dibujar cómics. Y la verdad que tenía una pasión muy grande por contar historias desde muy chiquita, ¿no? Sin embargo, a los más o menos 13 años me dediqué al fin a escribir un proyecto más serio que yo pensé y que yo como que decía, esto de acá sí lo voy a publicar, ¿no? Sin embargo, ese proyecto no fue, este, tipo, no puede terminarlo porque a los 13 años no tenía la experiencia suficiente como para hacerlo, ¿no? Claro. Sin embargo, un año después empecé a escribir otro proyecto que era, como que sinceramente tenía un concepto más, más complejo. Algo que yo misma podía entender mejor. Así que a los 14 años empecé a escribir Desteo de Cristal, en inglés A Gleaming Shadow of Glass. Cosa que terminé a los 15 años y autopubliqué en Amazon a los 15 años. Así que como que básicamente empecé a escribir a los 10 años como hobby. Claro. Pero de manera más seria como que a los 13 y a los 14 ya como que empecé de verdad a escribir el libro que ahora está publicado en Speedwagon, ¿no? En mi editorial. Un poco más con respecto al hecho de, decíes tú publicarte y te lanzas a Amazon, ¿verdad? Y lo escribes en inglés. Aquí es una pregunta de, ¿por qué empiezas a escribir en inglés particularmente? Claro, es que la verdad tiene mucho que ver con mi pasado. Porque yo nací en Corea del Sur, pero me mudé aquí a Perú a los 3 meses de edad. O sea que nací, vivía ya 3 meses y vine aquí a Perú. Así que la verdad tuve que aprender español y coreano al mismo tiempo. Tengo dos lenguas madres y la verdad que eso influyó bastante en mi aprendizaje en ambos idiomas. Ya que como que normalmente un bebé o un niño tiene el tiempo de construir su aprendizaje de su lengua madre poco a poco de manera más pausada, ¿no? Más este, tipo, porque no es normal que un niño o un bebé como que esté aprendiendo sus dos lenguas madres a la vez, ¿no? Así que como que eso influyó bastante en mi aprendizaje. Y pues, recién aprendí a hablar en inglés como que a los 5 años, ¿no? Pero para ese entonces ya había aprendido el coreano y el español. Así que tuve mucho más tiempo y mucho más, un proceso mucho más tranquilo para aprender el inglés. Y por lo tanto, al momento, hasta ahora, yo me siento más cómoda hablando en inglés. Y no solo hablando en inglés, sino que también escribiendo en inglés, ¿no? Y la verdad que siento que yo me expreso mejor en inglés. No solo por el tema del idioma, sino que también porque yo leo en inglés, en su mayoría, ¿no? Y como a mí me encanta leer libros en su lengua original, por la mayor parte, yo siempre leo en inglés, ¿no? Porque a mí me encanta la literatura inglesa y la estadounidense, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Oscar Wilde, Shakespeare. Y como leo tanto en inglés, creo que también se me hace más natural escribir en inglés, básicamente eso. Sí, sí te entiendo. De hecho, tiene muchísimo sentido lo que mencionas. Yo también leo mucho en inglés. De hecho, leía mucho en inglés hasta que, bueno, me dijeron que tenía que leer español porque estaba escribiendo cosas en español. Así que entiendo muy bien a lo que te refieres. Y está bastante genial, en verdad. Entendiendo entonces que decides escribir en inglés por una facilidad, más que nada, ¿qué es lo que te lleva a ti a lanzarte a publicar en Amazon? Y esta pregunta viene en dos partes. ¿Por qué? Porque usualmente, al menos aquí en Latinoamérica, mucha gente le tiene miedo aún a Amazon y a autopublicarse porque, lamentablemente, y digo lamentablemente, en serio, porque aquí en Latinoamérica al menos, mucha, mucha gente tiene la mentalidad de querer publicarse de manera con las editoriales grandes, las grandes casas editoras, lo cual está bien, perfecto. De alguna forma es el sueño, pero también es algo muy del siglo XX. Y particularmente siempre aplaudo a los autores que van con editoriales pequeñas o empiezan a publicarse en Amazon, o inclusive hay gente que empieza a publicar en Wattpad en plan, ok, perfecto. ¿Qué te llevó a ti a lanzarte a publicar en Amazon, por ejemplo? Bueno, la verdad que es muy complicado explicarlo porque, la verdad, yo inicialmente iba a publicar mi novela, A Glimmin Shot of Glass, en inglés, a través de una editorial chiquita también, ¿no? Y esta editorial pequeña también publicaba con Amazon. La cosa es que mi editora, como que ya había un contrato y ya se iba a publicar el libro en la editorial, ¿no? Sin embargo, hubo un problema muy grande con el marketing, ya que mi libro era por un público más joven de que estaba acostumbrado la editorial. Y pues ellos me dijeron, me dijeron, mira, igual podemos publicar tu libro con nosotros, pero pensemos que lo mejor para ti es que lo auto-publiques. ¿Por qué? Ok, entiendo. Porque no estamos acostumbrados a este tipo de novelas y sentimos que con el marketing no lo haremos bien. Y pues yo, este, al comienzo, al comienzo como que no me gustó la idea al comienzo, porque fue como que, o sea, ya habíamos llegado a un acuerdo y como que está cambiando la idea ahorita. Es como que muy, para mí fue muy complicado decidir si quedarme con la editorial o no. Pero después conversé con la editorial mejor y me di cuenta que, la verdad, como que tenían razón. Tenían toda la razón. Así que decidí que iba a auto-publicar el libro en Amazon. Y felizmente la editorial me ayudó con todo. Así que como que sí, como que fueron más responsables con la edición, ¿no? Así que ambos decidimos auto-publicar el libro en Amazon. Y pues yo recibí ayuda de la editorial en eso. Y pues la verdad que también el hecho de haber publicado, o digo, auto-publicado en Amazon, también como que la edición vino el hecho de que a la hora de publicar con una editorial, muchas veces la editorial te pide que cambias cosas, ¿no? Del libro. Así es. Cosa que no me pasó con Speedwagon, pero siento que a veces el hecho de que el autor deba cambiar algo de libro sustancial o muy grande, que es parte de su expresión como escritor, puede llegar a ser algo negativo para el libro, ¿no? Aunque como que depende mucho de qué tipo de cambio es. Claro. Porque muchos cambios son positivos, definitivamente. Pero yo de chiquita, como era chiquita en ese entonces, pues yo quería empezar a escribir más libremente. Así que dije, mejor antes de meterme a la industria, mejor es dejar fluir mi mente como escritora joven y ahí como que experimentar cómo hago con mi escritura y más adelante recién poder meterme a una editorial, ¿no? Algo que no mucha gente suele hacer, te soy bien honesto, la mayoría de las personas quieren las cosas inmediatamente y lo que tú estás haciendo me parece realmente fascinante y algo que debería seguir mucha gente, sobre todo, porque es tomarse las cosas con calma, pero también eso no significa ir lento, sino también significa ok, voy a hacer esto hasta aprender, hasta estar seguro de lo que estoy haciendo. Y está genial, en verdad. Entonces, de momento tu libro en inglés se encuentra disponible en Amazon aún? Sí. Perfecto. Y en español se encuentra ahorita con la editorial Speedwagon. Sí, perfecto, sí. Ok, genial. Y ahora, entonces, entrando ya con el tema de tú como escritora, algo muy puntual, que la pregunta que tenía que hacerte era, por ejemplo, ¿qué opina el resto de la gente alrededor tuyo con respecto al hecho de que seas una escritora aquí en el país? Claro. A ver, me encanta esta pregunta porque tiene como que un trasfondo para mí, porque cuando empecé a escribir, así como que a los 14 años, había amigos míos que como que decían tú nunca vas a poder, que no sé qué cosa, que tú no puedes. No, ¿en serio? Escribes mal, sí, de verdad. Y pues creo que eso me motivó a seguir adelante, ¿no? Porque la verdad como que yo pensé que debía como que debía decirle a todo el mundo que sí podía yo como persona, que sí podía escribir, que sí podía aplicar mi libro y como que sí podía cumplir mi sueño. Así que pues esto de lo que la gente piensa de mí como escritora, creo que ha cambiado mucho a lo largo de los años, porque al comienzo definitivamente la gente como que no pensaba de manera positiva de la idea de que yo me hiciera escritora. Yo creo que las personas que como que más me motivaron, más me apoyaron, fueron mis padres, ¿no? Como que definitivamente mis padres que siempre me han motivado. Pero en cuanto a ahora mismo, al presente, creo que como que mucha gente, creo que la mayoría de gente piensa positivamente de mi carrera como escritora. Aunque puede que sí haya personas que como que no se toman en serio mi carrera como soy más joven, porque recién he cumplido 17 años, ¿no? O sea que la gente puede escuchar eso y como que decir, no, que no es tan serio, que es chiquita aún. Cosa que ya entiendo, pero también hay mucha gente que sí como que me toma en serio y sí piensa que tengo potencial, ¿no? Y siempre se agradece ese apoyo, esa motivación, pero también siempre estoy abierta a críticas constructivas para poder crecer como escritora. Está genial eso que mencionas con respecto al hecho de estar abierta a las opiniones válidas que construyen justamente tu experiencia como escritora. Pero bueno, particularmente, yo honestamente, junto con Stephanie, con mi esposa, en algún momento sí vimos, si no me equivoco, una presentación que tuviste. Estabas hablando de tu libro. Nos pareció bastante interesante la manera en la que nos cuentas la historia. Y sí, o sea, 17 años es un número que créeme, pasa rápido. Y te prometo que va a llegar el momento en donde si sigues así haciendo lo que haces, haciendo tu arte, no va a importar lo demás. Vas a seguir mejorando muchísimo más. Con respecto a tus amigos, diciéndote esas cosas en la escuela, pues siempre pasa. Yo no escribía durante esa edad, pero lo que sí hacía era leer muchísimo. Yo siempre he sido de los bookworms. Yo en los recreos me lo pasaba en la biblioteca, leyendo a un lado, en esquinas, en rincones. Yo en las clases de educación física estaba leyendo siempre y a mí me molestaban por eso. Pero bueno, aquí están. Los años pasan, aquí estoy escribiendo también, leyendo mucho más y hablando de libros con un podcast internacional, lo cual está interesante. Así que, en verdad, Sobon, está genial lo que estás haciendo. Sigue haciendo todo esto porque realmente está fascinante. Tus historias están geniales, todo lo que estás haciendo. Y eso me lleva a mí ya pasando. Entonces, este tema de tu etapa ya en donde ya te das cuenta de que eres escritora. Te importa muy poco lo malo que te dice el resto y te enfocas en lo tuyo y en tu arte y sigues haciendo arte. Entonces, aquí la pregunta es, y esto es algo que me importa bastante a mí como alguien que tiene el podcast de escritores. Y es, por ejemplo, ¿cuáles son tus influencias? Acá yo quiero hablar de los libros que te han inspirado. Vi tu TikTok y estaba viendo un poco de los libros que estabas mencionando que te habían gustado. Nos puedes contar un poco, en general, algo rápido de aquellos libros que, digamos, o en todo caso, los libros que en algún momento te hicieron a ti pensar, ¿sabes qué? Yo también quiero escribir. Yo también tengo algo que contar. Creo que el libro que más impactó en mi infancia fue Percy Jackson, la serie, porque de chiquita no leía tanto de chiquita, pero creo que fue en cuarto grado de primaria leí Percy Jackson y me encantó. Y fue lo que me hizo realmente amar las palabras, amar el lenguaje, amar el hecho de leer. Y pues Percy Jackson fue lo que empezó mi pasión por la lectura, ¿no? Qué bonito. Pero en cuanto a lecturas más actuales, que han impactado más mi carrera como escritora, creo que, por ejemplo, Adi LaRue, de V. Schwab, es un libro que me encanta. Yo lo amo de verdad, ¿por qué? Es un libro que siento tiene una prosa hermosa, tiene capítulos muy como que bien distribuidos y tiene una trama que, aunque sea, tipo, aunque alguna gente piense que la trama de Adi LaRue es un poco lenta, que yo entiendo esa perspectiva. Yo pienso que es una trama muy, muy interesante, que tiene un trasfondo muy profundo y que realmente es capaz de transmitirte emociones como que muy fuertes. Y también amo el hecho de que Adi LaRue tenga capítulos con historia, tipo, es que como que la protagonista ha vivido como 300 años o más aún y el hecho de haber como que pasado por tantas etapas históricas como, por ejemplo, la revolución francesa, la Segunda Guerra Mundial y todo por el estilo, como que se nota en cómo actúa la protagonista, Adi LaRue, que realmente ha vivido por todas esas etapas, ¿no? Claro. Y creo que es algo que me encanta porque también a mí me encanta la historia. Todos los que me conocen saben que me encanta la historia y creo que el hecho de que este libro haya combinado la historia y la literatura a la vez es algo que me encantó de Adi LaRue. Otro libro que me ha impactado demasiado es Babel de RF Juan. La verdad que Babel es mi libro favorito, 100%. ¿En serio? Me encanta ese libro, sí, porque es como que es un libro que es como si estuviese hecho para mí, ¿me entiendes? Es como que, o sea, lo leí, leí Babel de RF Juan y dije, ah, su, como que de verdad como que me identifico con tantos personajes, la trama es tan linda, tan interesante, que toca temas que realmente me han impactado a lo largo de mi vida. Y la verdad que leer Babel de RF Juan me afectó a un nivel muy personalizado. Y la verdad que 100% es mi libro favorito de toda mi vida. Babel es un libro que aún me falta leer, de hecho ni siquiera lo tengo, la verdad. Así que gente de Hydra Editorial, si está escuchando esto, mándenos Babel por acá, por esta parte de Latinoamérica. Yo de RF Juan, bueno, yo me enteré que se llama Rebeca, porque aquí en Hispanoamérica la publicaron con ese nombre, con Rebeca F. Juan, yo leí Amarilla, es el único libro de ella que he leído, que me pareció una, te soy bien honesto, es una locura del libro. Dije, oh, wow, me conquistó con ese libro. Yo quiero leer ahora a Babel, pero sobre todo a RF Juan, en verdad yo la conozco más que nada por The Poppy War, su saga de fantasía. Pero otra vez, libros que no he leído otra vez, pero simplemente desde ahí como que está en mi radar. Y es una mujer brillante, te soy bien honesto. ¿Has visto sus entrevistas? No sé si tú también lo habrás visto, pero es una mujer brillante, muy inteligente. Es una académica en el mundo de la literatura y es genial, la verdad. Entiendo muy bien por qué la admiras bastante o por qué admiras también Babel como obra. Lo entiendo, a pesar de que no lo he leído, espero hacerlo pronto y cuando lo haga quizás podemos coordinar otra conversación sobre este libro aquí en el podcast. Sí, claro. Sí, por supuesto. Y esto me lleva a hacerte otra pregunta con respecto a los libros. Como comentabas, tú naciste en Corea del Sur, estuviste los tres primeros meses ahí y ya luego viniste para Perú. A lo largo de tus años, en esos últimos tiempos, digamos, has estado, bueno, hablas tanto coreano como español, entiendo, y también otros idiomas. Entonces, acá una pregunta es con respecto a algo muy puntual y es si has leído autoras o autores surcoreanos. ¿Hay algo que quieras mencionar al respecto? ¿O qué opinas tú en general de la literatura coreana? Bueno, yo he leído Almendra, no sé si lo has leído, pero Almendra lo he leído, también Pachinko lo he leído. Y realmente no he leído tantos libros coreanos, aunque sí me gustaría hacerlo porque es parte de mi cultura como persona y es parte de mi identidad. Así que realmente como que sí quisiera leer más en coreano y leer más libros coreanos. Pero lo que sí puedo decir es que como Corea fue afectado por guerras muy recientemente. O sea, por ejemplo, la guerra coreana, la ocupación que tuvo por Japón hace bien poco, la verdad, porque fue hace menos de un siglo. Así que como que esa historia tan reciente creo que afectó bastante la historia coreana. Digo, la literatura coreana. Por ejemplo, Pachinko está claramente basada en esta historia reciente que tuvo Corea. Y pues en cuanto a Almendra, Almendra es, siento yo, una historia más, digamos, psicológica, más filosófica, cosa que también es parte, pienso yo, de la cultura coreana. El poder procesar, el poder analizar a las personas, el poder pensar de manera profunda. No, sí, de hecho, Pachinko, sí, como mencionas, es una historia brillante. Bueno, yo estaba viendo la serie de live action de Apple, que está muy buena. De hecho, ayer o hoy día anunciaron un nuevo trailer de la segunda temporada, que está genial. Qué genial que mencionas esto. Entiendo de que no hayas leído tantos autores o autoras coreanas. Yo empecé a leer literatura coreana en el 2017, más o menos. De hecho, mi primer libro coreano fue de Hank Hank, con The Vegetarian. Lo leí en inglés, si no me equivoco, en español, no estoy seguro. Pero era La Vegetariana porque justo acababa de ganar el Man Booker Prize por su traducción al inglés, con The Vegetarian. Y creo que ahí fue mi amor instantáneo por la literatura coreana. Entonces, bien, con esto yo venía leyendo mucho literatura japonesa. Pero gracias por respondernos eso. Y una pregunta, ¿tú viajaste a Corea del Sur últimamente o no has vuelto a ir por allá? A ver, la última vez que fui, creo que fue hace dos años. Sí, Corea es un lugar muy lindo, sí recomiendo ir porque, por ejemplo, hay ciudades más rurales y otras más urbanas. Por ejemplo, Seúl es una ciudad muy moderna, muy urbana, tiene su encanto como que muy lindo. También ciudades más quizás rurales como, por ejemplo, Jimhe, que es donde yo nací. Es quizás menos moderno, pero igual tiene su encanto. También Busan es una ciudad que está por el sur, por la costa. Sí. Y sus playas son muy lindas. En nuestro último viaje pasamos por Busan y te juro que fue hermoso. Ay, qué lindo. Cuando viajamos, bueno, con Stephanie, cuando viajamos, yo pienso en comer. No, esto es bien honesto porque para mí es como que soy en Corea, acá la comida es hermosa. Los que están escuchando este podcast, recomendamos muchísimo viajar a Corea del Sur. La verdad, lo van a disfrutar bastante, les prometemos eso. Con respecto a tus libros, ya nos habías comentado de que tienes una novela publicada en inglés y se ha traducido. Para los que nos están escuchando, obviamente pueden conseguir tu libro en inglés en Amazon. Para el resto de Latinoamérica, considerame que nos escuchan de otras partes de aquí, fuera de Perú. ¿En dónde pueden conseguir tu libro en español? ¿También está disponible en Amazon o hay alguna web en especial? En español se puede conseguir en ferias aquí en Perú, para los que están aquí en Perú. Por ejemplo, en la feria Ricardo Palma estaremos también, o sea, en cada feria a la que vaya Speedwagon, mi editorial, estará mi libro. También está en Mercado Libre, mi libro, así que si sí, como que lo quieren comprar online, lo pueden hacer en Mercado Libre. Oh, wow, está en Mercado Libre entonces, para que nos estén escuchando. Y también está en Busca Libre. Ok, genial entonces. Entonces sí está disponible para toda Latinoamérica a través de Busca Libre. Eso está genial, entonces. Como te había comentado, a todas las invitadas e invitados al podcast, siempre les pedimos que nos recomienden un libro, una canción y una película o serie o K-drama o anime, lo que sea. ¿Qué nos recomendarías tú? ¿Qué nos recomienda Kim So Won en este episodio del podcast? Yo recomiendo 100% Babel de RF Quan. Como mencioné antes, es mi libro favorito 100%. Y creo que es capaz, tipo, ese libro es capaz de impactar la vida de cualquier persona que lo lea. Así que si quisieran una lectura profunda, una lectura que los impacte realmente de manera profunda, recomiendo Babel de RF Quan. Wow, me acabas de convencer. Creo que terminando esta conversación iré a la fil y me compraré el libro, te juro. Genial. ¿Y en una canción qué nos recomiendas? Una canción. A ver, en cuanto a canciones, a mí me encanta escuchar este Broadway, así como Hamilton. Claro, claro, eso iba a mencionar. Es genial. Sí, a mí me encanta Hamilton, así que en cuanto a música recomiendo Hamilton 100%. Perfecto. Yo cuando quiero llorar veo Hamilton, estoy bien honesto. Literal. Tiene mucho que ver con Alexander Hamilton y todo su leitmotiv que es the one shot y nada más. Y es como que dude soy yo. Claro. Sí, es increíble la verdad. Sí, es increíble la verdad. Qué genial. Y en cuanto a películas o series, ¿qué nos recomiendas? Bueno, en cuanto a series, recomiendo Attack on Titan o Shigeki no Kyoin. Es un anime. Y pues, yo no soy otaku, no me considero otaku, porque solo he visto un anime que es Shigeki. Pero igual, recomiendo Attack on Titan. De verdad, es un anime que me cambió la vida. En cuanto a películas, recomiendo la sociedad de bodas muertos, creo que así es en español. Oh, claro. En English is the World Society, pero también me encanta esa película. Gran película, en verdad. Wow, nadie nunca la ha recomendado en este podcast y es un podcast de escritura. Wow. Qué genial, en verdad, por tus recomendaciones. Y pues, otra vez, Subon, muchísimas gracias por tu tiempo y por venir aquí al episodio del podcast. Ha estado fascinante. Para todos los que nos escuchan, recuerden de que pueden encontrar los libros de Subon en Amazon, Busca Libre, Mercado Libre. No sé, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Bueno, este, daré un último comentario que si quieren escribir, no tengan miedo de hacerlo y que siempre estén motivados a hacer lo que les apasiona. Poder hacer, no sé, un deporte, poder hacer leer, escribir o hasta jugar algún juego, lo que sea. Si algo les apasiona y les causa alegría, háganlo 100%. Genial, qué perfecto. Muchas gracias, Subon. Es una excelente forma de acabar el podcast. Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, espero que estén viendo, no sé qué se encuentren. Pueden ver este episodio en YouTube, va a estar como audio también. Y bueno, Spotify y Apple Podcast, por supuesto. Y no se olviden las tres cosas fundamentales que siempre mencionamos en el canal de Jaime Morales Books y en el podcast, que es tomen agua, coman bien y duerman a sus horas. Es necesario para seguir creando arte y para leer mucho más. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido un episodio más de El Rincón del Escritor. Hasta la próxima, nerds.